Vísperas oración de la tarde Dios mío ven en mi auxilio Señor date prisa en socorrerme Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como eran el principio ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Aleluya Y no Nos dijeron de noche que estabas muerto Y la fe estuvo en vela junto a tu cuerpo La noche entera la pasamos Queriendo mover la piedra Con la vuelta del sol volverá a ver la tierra La gloria del Señor No supieron contarlo los sentinelas Nadie supo la hora ni la manera Antes del día se cubrieron de gloria Tus cinco heridas Con la vuelta del sol volverá a ver la tierra La gloria del Señor Si los cinco sentidos buscan el sueño Que la fe tenga el suyo vivo y despierto La fe velando para verte de noche resucitando Con la vuelta del sol Con la vuelta del sol volverá a ver la tierra La gloria del Señor Amén Antífona El Señor da la victoria a su ungido Que te escuche el Señor el día del peligro Que te sostenga el nombre del Dios de Jacob Que te envíe auxilio desde el santuario Que te apoye desde el monte Sion Que se acuerde de todas tus ofrendas Que le agraden tus sacrificios Que cumpla el deseo de tu corazón Que dé éxito a todos tus planes Que podamos celebrar tu victoria Y en el nombre de nuestro Dios Alzar estandartes Que el Señor te conceda Todo lo que pides Ahora reconozco que el Señor Da la victoria a su ungido Que lo ha escuchado desde su santo cielo Con los prodigios de su mano victoriosa Unos confían en sus carros Otros en su caballería Nosotros invocamos el nombre del Señor Dios nuestro Ellos cayeron derribados Nosotros nos mantenemos en pie Señor, da la victoria al Rey Y escúchanos cuando te invocamos Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor da la victoria a su ungido Al son de instrumentos cantaremos tu poder Señor, el Rey se alegra por tu fuerza Y cuanto goza con tu victoria Le has concedido el deseo de su corazón No le has negado lo que pedían sus labios Te adelantaste a bendecirlo con el éxito Y has puesto en su cabeza una corona de oro fino Te pidió vida y se la has concedido Años que se prolongan sin término Tu victoria ha engrandecido su fama Lo has vestido de honor y majestad Le concedes bendiciones incesantes Lo colmas de gozo en tu presencia Porque el Rey confía en el Señor y con la gracia del Altísimo no fracasará Levántate Señor con tu fuerza Y al son de instrumentos cantaremos tu poder Gloria al Padre Y al Hijo y al Espíritu Santo Y al Espíritu Santo como era en el principio Ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Al son de instrumentos cantaremos tu poder Antífona Has hecho de nosotros, Señor, un reino de sacerdotes para nuestro Dios Cántico Eres digno, Señor Dios De recibir la gloria, el honor y el poder Porque tú has creado el universo Porque por tu voluntad lo que no existía fue creado Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos Porque fuiste degollado y por tu sangre compraste para Dios Hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación Y has hecho de ellos para nuestro Dios Un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra Digno es el Cordero degollado De recibir el poder, la riqueza y la sabiduría La fuerza, el honor y la gloria y la alabanza Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Has hecho de nosotros, Señor, un reino de sacerdotes para nuestro Dios Lectura de la primera carta de Juan Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios Pues lo somos, queridos hermanos Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado Lo que seremos Sabemos que cuando se manifieste Seremos Semejantes a Él Porque lo veremos tal cual es Responsorio Tu palabra, Señor, es eterna Más estable que el cielo Tu palabra, Señor, es eterna Más estable que el cielo Tu fidelidad de generación en generación Más estable que el cielo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Tu palabra, Señor, es eterna Más estable que el cielo Antífona Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Cántico Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación En generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Auxilia Israel su siervo Acordándose de su misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham y su descendencia por siempre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Preces Alabemos a Cristo que mora en medio de nosotros su pueblo adquirido Y supliquemosle diciendo Por el honor de tu nombre Escúchanos Señor Dueño y Señor de los pueblos Acude en ayuda de todas las naciones Y de los que las gobiernan Que todos los hombres sean fieles a tu voluntad Y trabajen por el bien y la paz Por el honor de tu nombre Escúchanos Señor Tú que al subir al cielo Llevaste consigo una gran multitud de cautivos Devuelve la libertad de los hijos de Dios A nuestros hermanos que sufren esclavitud en el cuerpo o en el espíritu Por el honor de tu nombre Escúchanos Señor Concede Señor a los jóvenes la realización de sus esperanzas Y que sepan responder a tus llamadas en el transcurso de su vida Por el honor de tu nombre Por el honor de tu nombre escúchanos Señor Que los niños imiten tu ejemplo y crezcan siempre en sabiduría y en gracia Por el honor de tu nombre escúchanos Señor Acoge a los difuntos en tu reino Donde también nosotros esperamos reinar un día contigo Por el honor de tu nombre escúchanos Señor Con el gozo de sabernos hijos de Dios acudamos a nuestro Padre Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Te damos gracias Señor Dios Todopoderoso Porque has permitido que lleguemos a esta noche Te pedimos aceptes con agrado El alzar de nuestras manos como ofrenda de la tarde Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo y en Dios Por los siglos de los siglos Amén El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén